En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, pachamama vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, pachamama vienes del cielo. Limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante. Calma, calma, calma el corazón, agua bendita. Cura, cura, cura el corazón, agua del cielo. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas. Mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, pachamama vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, pachamama vienes del cielo. Limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante. Calma, 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 calma el corazón, agua bendita. Pura, 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 pura el corazón, agua del cielo. Calma, calma, calma el corazón, pachamama vienes del cielo. Calma, calma el corazón, pachamama vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, pachamama vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, pachamama vienes del cielo. Agua de luz, pachamama vienes del cielo. Limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante. Calma, calma, calma el corazón, agua bendita. Cura, 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 cura el corazón, agua del cielo. Cura, cura, cura el corazón, agua del cielo. Cura, cura el corazón, pachamama vienes del cielo. Cura, cura el corazón, pachamama vienes del cielo. ¿Cómo es que la música puede curar? ¿Quién me cuenta? A ver, mi Javi. Bueno, la música siempre nos transmite esa vibración, ¿no? Nosotros somos energía, somos vibración. Y entonces esta música medicina, pues que también es música propuesta porque nos propone esa parte de sentir, de vivenciar, de vibrar, pues con esta armonía, ¿no? Que nos brinda la música y que nos brindan también los instrumentos, ¿no? Que nos hacen conectar tanto con el universo, con la tierra, pues para tener ese equilibrio. Entonces la música medicina nos ayuda a ese encuentro con nosotros mismos. Bueno, yo estoy quitando el micrófono porque también le quiero preguntar a mi Marci, a mi Vale también. Esto que decía mi Javi, ¿no? De conectarnos con el universo, pero al mismo tiempo con la tierra. ¿Qué significa que estamos en medio y que debemos honrar nuestra tierra para conectarnos con el ser que está allá arriba? Claro, bueno, la tierra es parte del universo, pero nosotros estamos en esta tierra, ¿no? Entonces es importante conectar con esta parte del universo que viene de abajo para poder hacer esta conexión con el cielo, ¿no? Con Dios, con la creación, porque somos seres de la tierra. Entonces, pues es una conexión muy bella porque además, pues como no sé si lo sepan, o sea como los chakras, existen los chakras que son estos puntos energéticos en el cuerpo. Que se alinean, ¿no? Que se alinean y justamente hay un eje que pasa por en medio que es lo que nos conecta con la tierra y nos conecta con la fuente, ¿no? Entonces, pues esta conexión, esta dualidad, ¿no? De la energía masculina, femenina, de la tierra, del cielo, de pues el todo, porque finalmente pues es el todo. A ver, Migus, pero entonces explícame algo. Cada ser vivo, o sea una planta, un árbol, un animalito, ¿tiene su propio universo y nosotros también? Pues sí, yo creo que, pues sí, ¿no? Cada ser vivo, cada cosa, hasta los objetos, las rocas, los minerales, pues todo tiene su esencia, ¿no? Su espíritu, su conexión como parte del todo, ¿no? Que, pues bueno, ¿no? En ciertas filosofías, pues se habla de que la materia, lo que es aquí, lo físico, pues también es parte de lo espiritual, ¿no? Al ser algo energético, pues también la misma materia, pues es parte del espíritu, ¿no? No está separado, pues, no estamos así como en algo diferente, ¿no? Somos un todo, ¿no? A ver, Mival, explícame entonces, ¿por qué es tan importante abrir este portal a través de la música y conectarnos con el universo? ¿Por qué es importante abrir el portal de la primavera? ¿Por qué es tan importante la primavera? Ok, bueno, pues este equinoccio de primavera que ahorita, pues lo están mencionando mucho, pues justo nos invita al florecimiento, ¿no? Como somos parte de la naturaleza y la naturaleza en esta época florece y somos nosotros también eso, entonces debemos de florecer, es un momento donde hay mucha vitalidad, hay mucho florecimiento, hay muchas ganas de hacer las cosas, porque es lo que nos está invitando esta estación, entonces debemos aprovechar al máximo toda la energía y justo podernos conectar, pero eso pues lo vamos a percibir siempre y cuando nosotros estemos en calma, ¿no? En calma y recibiendo lo que nos está dictando, pues, el universo, que son partes que van funcionando de esta manera y que más adelante quizá va a invitarnos ahora a una introspección. ¡Qué maravilla! Somos vida, somos vida, somos abundancia y me encanta que Florecer Cósmico esté con nosotros. Gracias chiquillos, nos falta un musical, más adelante quédense con nosotros, esto es Giros Michoacán.